¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos hay de Kingdom Rush? Bueno, unos cuantos, ¿vale? Son la polla, es una de mis series favoritas, sin ninguna duda Y en lo que esperamos, June World, vamos a probar la demo de Legend of Kingdom Rush, ¿vale? Juego nuevo No, este no está War Defense Aquí cambiaron la fórmula Casual, normal, difícil, ¿dónde está difícil? Este juego es de estrategia por turnos y RPG, mola un montón La capital de Linaria ahora está bajo el control del ejército oscuro Frontiers, Legends y Vengeance Bueno, y el primero, Kingdom Rush Más Frontiers, más Legends No, Legends no, Legends no es una parte de... De los Tower Defense Es Frontiers y Vengeance, ¿no? Este juego le tengo un montón de ganas, sale en Julio, sale el mes que viene Le voy a dar unas... Le voy a dar unas... Le voy a dar ya Lejos de esta prisión Muevese aquí para acercarte al enemigo Vale, vamos para allá Finalizar turno Que sí, coño, que finalizar turno No entiendo Ah, vale, doble click, perdón Soy literalmente imbécil Vale Al lado del enemigo Y atacar, ¿no? Toma Tiene cuatro de armadura y dos de vida Armaduras y daño El daño físico se aplica a la armadura, bla, bla Derrotar la guita de la armadura y luego la vida Perfecto You wanna live forever Los diálogos del Kingdom Rush, tío Vale, facilito Me facilito Resultados Oro, comida y gemas No sé ¿Qué es esto? Restablece una de vida a todo el equipo cada vez que entra en un nuevo modo En un nuevo nodo Vale Esto no sé qué es Se requieren para promover a tus héroes Ah, puntos de experiencia De experiencia Vale, estoy aquí, ¿no? Siguiente fase Esto es un aliado, creo Desafíos de dados Los desafíos de dados son una forma de superar eventos Cuando un héroe cumple con ciertos criterios Obtener una estrella es suficiente para tener éxito Vale ¿Cómo hago eso? Del interior de una de las celdas se escucha una voz suplicante Tú, sí, tú Estás escapando, ¿verdad, amigo? Ayuda a un pobre tipo, ¿quieres? Pidió el guardabosque Mientras señalaba los barrotes de la celda Vale Esto está scripteado Al no poder separar los barrotes de la celda Todo lo que queda es intentar hacer palanca con la barreta para abrir la cerradura Vale Está scripteado 100% Un nuevo personaje Reclutar, supongo, ¿no? Atacas a distancia Vale, 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 vale Y ahora avanzamos, ¿no? Los dos El alquero es débil Por lo cual hay que dejarlo atrás El caballero hay que enviarlo adelante Tanqueando Pim, pam Hasta que ha llegado, paladín Yo me encargo, ¿no? Flechita al TNT Usaría mi escudo de retribución para protegernos Gente, se llama Legends of Kingdom Rush Os lo paso, ¿vale? Un segundo Y claro, como estoy en el modo de demos Aquí está Los atacas a distancia Pueden dirigirse a cualquier objetivo Dentro del rango de influencia del atacante La mayoría de las unidades Tienen atributos especiales El atributo de agilidad del guardaboz Que le permite usar su acción de movimiento Antes o después de usar una acción simple O sea que tengo que reventar esto, ¿no? ¿Me puedo mover aquí? No, aquí Habilidades especiales y tiempos de recarga Las habilidades especiales son las que hacen Que el estilo de juego de cada personaje Sea único Pero luego de usarlas La mayoría de los personajes Entran en un tiempo de recarga Que dure algunos turnos ¿Y esto cómo funciona? Protegerle a él Pero aquí Quiero saber qué hace Aquí está Protege a un aliado con un escudo Que rechaza el 100% del siguiente daño recibido El daño rebota Y vuelve a impactar sobre el atacante Si es que hay uno Vale ¿Le protejo a él? ¡Dame un objetivo! ¿Qué día tienen? Tienen dos ¿Esto cuánto daño hace? Tres a cinco ¿Y esto? Una flecha venenosa que daña el objetivo Y aplica veneno Aplica enraizado objetivos debilitados Flechita, ¿no? Toma la boquita Y... Ya está, quédate ahí Bueno, ¿y tú? Ya está Tú nada Me quita tres No pasa nada Cuarto Qué guapo, tío De todos los juegos de este estudio ¿Cuál me recomiendas? Todos Absolutamente todos Te recomiendo que te juegues Toda la saga de Kingdom Rush De principio a fin Que te juegues el Iron Marines Aunque a mí el Iron Marines Es el que menos me gusta No me gusta nada el Iron Marines Y Legends of Kingdom Rush Que saldrá el mes que viene Y luego vendrá Junk World Que es la continuación espiritual De Kingdom Rush Esta flecha indica Que tiene suficientes orbes Para promover un héroe A ver Sirguera, Lightseeker Poderoso paladín de Linerea Usa sus poderes sagrados Una vez más Para proteger estas tierras De una reciente amenaza desconocida Promover A ver, ocho de vida Ah, promover es simplemente Vale, subirlo de rank Y gano esto Ataca al enemigo Con la ira de los dioses Y aplica fuego Anda, coño Ha ganado vida Defensa Daño Bien, bien Ha subido de nivel Ha subido de nivel Sin más Qué guapo, tío Está muy guay, eh Nos topamos con un numeroso Grupo de guardias Y tratamos de perderles Escondiéndonos entre algunas Chozas cercanas Vemos unos cajones de madera Pilados uno encima del otro Si nos llegaran a descubrir Podríamos usarlo como perricada Lo que nos daría tiempo de escapar Vale ¿Derribarlos o escabullirme? Escabullirme Lo he conseguido, ¿no? Nos abrimos paso entre las chozas en punta de pie Y logramos deludir a los guardias Vale Combate, combate, combate ¿Habrá voces en este juego? Sí, ¿no? En cuanto perdemos a los guardias Se nos acerca un mago Con una túnica púrpura Geralt Sabía que mi fan de residencia De ni idea daría sus frutos Permíteme unirme a ti Juntos podremos salir del castillo Coño, ahora tengo un mago De puta madre, cabrón Perfecto, ahora somos tres Equipazo, ¿no? Tira pa'lante Claro, esto es el tutorial Esto va todo muy encripta Muy escripta Escripteado Y todo muy sencillito Muy de chill Luego se complica la vaina ¿Me acuerdas con armaduras? Nah Mi maija atraviesa armaduras Let's go ¿Qué me traes? Cuidado que quema el diálogo ¿Quema mucho? Ay, muchas gracias Qué rico Tengo un hechizo, dicen Espérate ¿Esto qué hace? Lanza un rayo arcano Que inflige una cantidad de daño Basada en la distancia del enemigo Del objetivo Aplica retrocesos objetivos debilitados Daño 4 ¿Y esto? Varios misiles mágicos Que impactan al enemigo objetivo Con la posibilidad de que se dispersen Hacia los enemigos adyacentes Daño por misil Uno de dos ¿Pero si sumáis a través de ese objetivo? Pruebo esto Voy a probar esto Claro El mago le suda la polla La armadura Dios, como quema esto, tío Al mago le suda completamente La polla La armadura Bien, ¿no? Para adelante, crack Paso turno Avanzan Me disparan Me quitan tres Joder, quitan un montón de armadura Uno Vale, ¿puedo disparar? No llego, tío Vale, llego Vale, avanza ¿Puedes atacar la distancia? No, no Escudito Toma, devuelto Aquí Magia Soy experto De esta mierda, ¿eh? Soy un puto experto ya Mojo yo yo ¿Qué es eso? Indy 2 ¡Ojo! ¿Puedo promocionar? Al arquero Invoca un lobo aliado Ent Para pelear a tu bando Supongo que La debemos ser hasta aquí, ¿verdad? No creo que vaya más Un mercader Restablecer Tres de vida Un personaje Una herida Tres de vida Todo el equipo La tienda de campaña Está rota El mono ese De la supernenas Mi puta idea, bro El villano, ¿no? Te refieres al villano Bueno Mucho texto ¡Olé! Hocus 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 Un segundo, gente Me trasceno, ¿vale? Lo cierto ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rico! Vale A este tío Le puedo matar Con esto Pero, ¿por qué no rebota Este otro? El lobe te mola, ¿no? Ataque por mordedura Inflige Eh, perdón Eh, 2 a 4, vale ¿Puedo moverme aquí Y matar a este? Sí, que puedo, sí Toma, mordijito Me lo matan Vale, ¿puedo moverme aquí? ¿Y puedo utilizar esto? ¿Por qué no puedo? ¡Vaya, hostia, le he metido! Vale, esto aquí ¿Y esto qué es? ¡Ah! Pues aquí No le queda armadura Avanzas ¿Y el mago? Nada de locos Ni me tocan, ¿eh? Es que ni me tocan Los dos Quiero un boss Fortaleza de orcos Ah, vale Comer esta visión legendaria Para salvarle Ni idea Vale, que me he pasado La fase, ¿no? El mapa Eh, Legends of Kingdom Rush Goliat Una aventura nueva Va para allá Guardabosque Vago Arcano Vale, esta será la demo Buah, tiene sus logros también Maravilla Equipo, por supuesto Luego de la venganza De Beznan Los bosques se volvieron Más verdes Pero no del lindo verde De los árboles Liderados por el terrible Crumtac Los orcos se han asentado En la zona Y comenzaron a invadir Los asentamientos cercanos Es hora de acabar Con el dominio de Crumtac Dificultad Normal Venga, para adelante Lo primero de tu equipo Que empieza cada aventura A nivel 1 Vale Ah, mira Cada aventura La haces a nivel 1 Como si fuese una nueva run ¿Sabes? Te toca cenita Un sándwich Tostadito Vale, brutal Las praderas han sido invadidas Por orcos sanguinarios Liderados por Crumtac De nosotros depende Cargar contra el trono Del chamán Y poner fin a la invasión Orca Vale, let's go Hostia, hay un montón de mapas ¿Puedo ir en el orden Que quiera? Hay que llegar aquí El objetivo es este Ah, mira Hay fases De evento Fase de dados Fases de combate Tienda Puedes ir en el orden Que te dé la puta gana Me flipa Eso me flipa, eh Eso me flipa Mierda Estamos rodeados ¿Esto qué es? Vale, espérate Pinta feo esto, eh Pinta feo esta vaina Estoy muy rodeado Tiene que matarle, eh Vale Eh, ¿cuánto quita esto? Tres a cinco Vale Ah, que tenía cuatro de vida Este pendejo Vale ¿Qué hago con esa planta? Yo creo que con alejarme De la planta es suficiente ¿Verdad? Vale Al mago lo alejo por aquí Y hechizo a este Bien Me cargo los ranked Ah, puedo utilizar las plantas A mi favor Puedo utilizar las plantas A mi favor, tío Vale Avanza para acá Disparo a un oso aquí Muerto Tú no hace falta que hagas nada ¿Verdad? Y con el mago me cargo a este, ¿no? Oh, Dios No Se va a cagar a uno A ver La planta Solo pueden elegir uno ¿Cuál prefieren? Frontiers o Vengeance Hello Hazme caso Kingdom Rush Frontiers y Vengeance Juegalos en ese orden El Frontiers es una precuela Del primero Y el Vengeance Creo que es la continuación Yo te recomiendo Que lo juegues así El Vengeance es el mejor de todos El mejor Pero Juegalos de Uno, dos y tres Hazme caso Una palanca Experiencia y oro Vale Ah, pero puedo volver No puedo volver atrás Ah, vale Tienes que seguir el camino Que hayas tomado No puedes volver atrás Y limpiar lo que dejaste atrás ¿Sabes? Ah, pues eso está muy guapo, tío El Totem Orco Desde el suelo Se erige ante nosotros Un Totem Orco impresionante Pero descuidado Sus marcas representan Historias de la cultura orca De tiempos remotos Destruye el Totem Estudialo Estudialo Joder Vale suerte Pasamos varias horas De manera obsesiva Tratando de cifrar El significado de las marcas Pero terminamos sintiendo Que una presencia oscura Nos seguía Que putada, tío Ah, pues yo había ido abajo Y luego aquí arriba Mierda Es como Slade Spire La progresión Sí, el árbol de progresión Es como Slade Spire No sé si Slade Spire Lo puso de moda Pero es el que más me viene A la cabeza Oh, arañas Vale Esas setas Las puedo utilizar a mi favor Sí ¿Qué hacen, tío? Me gusta saber ¿Qué hacen las setas? Vale Estas arañitas Tienen cuatro de vida, ¿no? Cinco de vida Vale Múvete para acá Dos misiles De uno a dos Vale Cuatro de daño Está bien Uf Uno dañó la vida, tío Vale Muerta Joder Me pueden matar, ¿no? Dios Hacen mucho daño Y ese es el boss Hacen mucho daño Las putas arañas Estas Vale Tengo que alejarme Lo más que pueda ¿Qué ha pasado? ¿Le disparo a esto? ¿O le disparo a ella? ¿Qué me está matando, tío? El vereno El vereno, supongo Múvete aquí ¿Por qué no puedo pegar a esta arañita? No Tenías que quitar tres Tenías que quitar tres, tío Pues Me muero, ¿eh? Hostia Pero es que me están fulminando ¿Y qué pasa si se me muere? ¿La tropa? Ah, vale Le salpica veneno al morir ¡Bof! Que va, me muero, gente Estoy muerto Pero esto es una locura de fase Cuatro Está envenenada ¿Vale? ¿Se muere con el veneno Antes que me mate? No Me pega primero Ah, bueno, pero Me pega la armadura Vale Gua, tío Qué duro Este mapa Ha resucitado el mago No lo pierdes Simplemente cae en combate Y ya está ¿Qué es este corazón? 500 de experiencia Vale, ¿a quién promociono? El guerrero, ¿no? No Prefiero a este Y encima se cura entero Vale, pues tengo que curar a este tío, ¿eh? ¿Qué es todo esto que tengo aquí, por cierto? Vale ¿Cómo le curo? ¿Cómo lo uso? ¿Qué pasa, Rod? ¿Cómo estás, tío? Reestablece vida a todo el equipo Cada vez que entra a un nuevo nodo Ah, vale Tres de vida a todo el equipo Buah, los siguientes son arañas otra vez Ni de coña, ¿no? Voy para allá, ¿eh? Durante nuestro viaje nos tomamos con un campista Descubrimos que el campista era un bárbaro corpulento que afila sus hachas Estoy aburrido de esperar Oigo, ¿ustedes insertó hachas en los enemigos? Bien El bárbaro sonría con malicia Cruzó sus hachas detrás de su espalda Me tasunía a nosotros Mis hachas son suyas ¡Eh! ¡Un nuevo colega! ¡Un bárbaro! Bien Me gusta Ahora somos cuatro Pero tengo al caballero muy tocado Ah, este mapa es más fácil O sea, el mapa anterior era una fumada Este es más sencillo, parece Bien Vale, pues tú por arriba Y le metes de lleno Cuatro Vale, está bien ¡Give me a target! Podría invocar un lobete aquí, ¿no? Y tirarme Y ir para atrás ¿No puedo ir para atrás? Vale, pues mordisquito aquí ¿Tú qué tienes? Ataque y daño al objetivo y a un enemigo adyacente En el sentido de las agujas del reloj ¡Uf! Realizo un ataque circular que daña y aplica retroceso a todos los enemigos en un radio ¡Uuuh! ¡Tira para acá! Torbellino, tú Bueno, en verdad puedo hacer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí ¿Por qué no va el otro proyectil aquí? Bien, al lobete invocado Toma Vale, pasa turno Te lo cargas Fácil Este sí estuvo fácil El anterior ha sido una locura De hecho, no he entendido cómo el anterior ha sido tan difícil ¿Qué es esto? ¡Y subo de nivel! No te creo Me vas a dejar aquí Hay aún más contenido fantástico disponible Experimenta la narrativa de Kingdom Hearts como nunca antes Bateas épicas de re... ¿En serio, tío? ¿Me vas a dejar aquí? ¿Ni un boss me pones en la demo? ¿Ni un puto boss? ¿Ni un boss? No me pones ni un boss Arena De Ratacruz, no sé qué Tiene un montón de logros, ¿no? ¡Dios! Todos los logros que tiene ¡Guaja! ¿Cómo lo voy a gozar, chicos? ¿Cómo me voy a gozar este juego? De verdad, ¿eh? ¿Cuánto sale? ¿En julio? No hay día concreto Sino en julio Directamente Julio ¡Pum! Julio de 2022 Pero ¿Cómo me lo voy a gozar? Esto lo voy a subir yo a YouTube Como si no hubiera un mañana En fin, espero que os haya gustado Si estás en YouTube Deja tu like Agrega a tu lista de seguimientos Que está abajo en la descripción Abajo, no está mi mano Aquí Y nada, si queréis Vente a Twitch Que estamos aquí todas las tardes Jugando Pues de todo un poco Charlando de la vida Y regalando dinero también Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!